Muy bien, continuamos con Pokémon Stadium 1 y si se preguntan por qué estoy hablando ahora en voz baja es porque ahora estoy grabando de noche, estoy grabando de noche así que bueno, disculpen obviamente pero era el único momento que encontré para terminar obviamente la Pokécopa coño, ya empezamos como dijo Herodes, te jodes, tonto, tonto la vas puto Kiwan joder, 5 PS, será puto y vamos tipo normal a este lo mato de un movimiento sísmico coño vamos en este juego todos los pokémon tienen ataques raros raros porque no los aprenden en lo que es el juego principal será puto sólo espero que sobreviva golem joder vamos con cloister acordaos el chiste de cloister y onyx déjame meter mi onyx en tu cloister ese era no si no lo conocían pues es ese será puto este ratata está muy op en ataques venga vencerlo debo poder y lo hice ojalá me saque a uno de tipo fuego bien un retroceso bien un retroceso bien un retroceso bien un retroceso Muy bien vamos a ver Me hacía volcán Contra quien nos toca Bien No, madre No tengo avalancha ni nada Vamos toda la puta lógica del mundo Él lo hace y lo envenena Yo después hago ese ataque y lo envenena Vamos a ver si perraso le hace bastante daño Slowbron Slowpoke Mierda tío Slowbro es la evolución Siempre me los confundo Pero en los nombres Coño, esto va a doler Bien, ahora vamos a ver Vamos a lanzar a Erectabus A Zaproux Joder, que épica la historia de Zaproux Bien, esto se terminó Se terminó Ya está Coño, no lo esperaba Un puto crítico No lo esperaba Un puto crítico Joder Lo digo en serio Joder La leche Quédate el equipo Que se hizo Quédate el equipo que se hizo Vamos a lanzar Vamos a ver Movimiento sísmico Movimiento sísmico Vamos a ver Otra vez un evento sismico Pasadero Disculpen si no estoy hablando porque Aunque no lo crean me estoy durmiendo Y no es por aburrimiento Para ustedes Si no me estoy durmiendo de cansancio Este chip es normal Así que el movimiento sismico le va a hacer bastante daño Ah joder no le hice nada Agua le va hasta el final eh Muy bien Así que aquí vamos a sacar A Tauros A Tauros Muy bien ¿Cuál es el último? Ojalá sea alguien débil Magnemite Tipo eléctrico Bien Esto se acabó Ay joder Número No Vale, ya esta.